Autoridades del departamento de Arauca entregaron balance de la captura de los nueve presuntos guerrilleros del ELN. Entre ellos se encuentra el contratista de la gobernación de Arauca, Johnny Alexander Bello Ortega, al parecer familiar de alias Garganta. En una operación en conjunto entre la Policía, Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura de nueve presuntos integrantes de las guerrillas del ELN en el departamento de Arauca. Entre ellos se encuentra un contratista de la gobernación y la alcaldía de Fortul. Bueno, tal como lo dio a conocer nuestro presidente de la República, desde la ciudad de Quibdó, la Fuerza Pública, Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea, y en plena coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se hizo una operación en los municipios de Saravena, Fortul y Tame, una operación conjunta que nos permite poner a disposición de la autoridad judicial a nueve personas de estas personas estaban siendo sindicadas por diferentes delitos, entre ellos homicidio, extorsión, secuestro, rebelión. El comandante del departamento de policía de Arauca aseguró que es incautado algunas armas de fuego y documentos de inteligencia. Esta actividad operacional se realiza con algunos allanamientos en estas tres municipalidades, dando como resultado la incautación de algunos elementos, entre esos dos armas de fuego, también tenemos 45 millones de pesos en efectivo, tenemos varios equipos de cómputo, celulares, panfletos alusivos al ELN, y pues lo que estamos es dando una respuesta a las instrucciones que se dieran en el pasado Consejo de Seguridad Presidencial. Según el alto oficial, dentro de los capturados se encuentra el contratista Johnny Alexander Bello Ortega, al parecer familiar del cabecilla alias Garganta, capturado en Venezuela. Está capturado este ciudadano conocido como Giovanni Bello, sabemos que él tiene actividades de contratista con la administración municipal y sabemos que tiene algún vínculo familiar con quien es conocido como alias Garganta y fuera capturado en el vecino país. A estas personas se sindican de homicidios, secuestros y extorsión. Las órdenes de capturas indican homicidio, secuestro, extorsión, rebelión. Espero que entiendan en este momento que ellos están en proceso de audiencia para legalizar las capturas, entonces sería prudente dejar que terminen las audiencias para que las autoridades judiciales tomen las decisiones correspondientes. Solamente lo que estamos es fortaleciendo la información frente al anuncio que diera nuestro presidente de la República. Las personas capturadas le rinden cuenta a la guerrilla del ELN. Estas personas que son capturadas básicamente le rinden cuentas a la organización. Ustedes saben que ellos tienen todas unas personas enfocadas a participar y apoyar de manera local a este grupo criminal y lo que estamos es dejándolos por cuenta de la autoridad judicial. Los capturados son escuchados ante un juez de control de garantía en el municipio de Saravena.